¿Preparados para encontrar un datazo y ponerte en forma? Suscríbete para más datos como este y cuéntanos qué te pareció. Hola, María José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? María José, estoy aprendiendo un montón sobre el volei. Me ha contado que tú eres muy buena en este deporte, así que me gustaría acompañarte en tu entrenamiento. ¿Qué dices? Claro, vamos. Vamos. María José, ¿a qué edad te empezaste a jugar volei? Yo empecé, de hecho, desde muy chiquita, casi a los 8 años. Fue por un impulso de mi mamá y, bueno, desde esa edad me fue gustando más y seguía avanzando hasta llegar a la categoría de mayores. María José, ¿y quiénes te inspiran? Bueno, mis papás. Mi papá, sobre todo, él ha sido basquetbolista de chiquito. Siempre me cuenta sus historias como deportista y fue algo que a mí me impulsó a hacer el deporte. Mi mamá también siempre se ha preocupado muchísimo por mi salud, sobre todo. Entonces, ella también siempre me inculcó a hacer deporte. ¿Y quiénes son tus voleibolistas favoritas? Bueno, yo admiro mucho a Notzara, que es una armadora tailandesa y también a las armadoras americanas. María José, ¿y en qué momento el volei dejó de ser un hobby para ti y se convirtió en una disciplina profesional? Yo creo que desde el momento en que entré a selección todo se volvió mucho más serio, hubo muchos más sacrificios, pero aparte se volvió también mucho más bonito porque sentir que representas a tu país, a tu nación, es algo increíble. ¿Y cómo te llevas con tus compañeras de equipo? Tu equipo se convierte en tu familia, convives con ellas todos los días y es muy bonito porque tienes una relación muy cercana con ellas. Increíble, y además juegan juntas, y ganan juntas también. Sí, también. Es una relación muy bonita. Increíble. Bueno, te dejo para que continúes con tu entrenamiento. Gracias. Vamos. El trabajo en equipo es fundamental. Después de cada punto, todas las jugadoras se acercan para celebrar el punto y si lo pierden, se acercan para discutir el punto. Es increíble. María José, ¿cada cuánto asistes a tus entrenamientos? Bueno, con nuestro club entrenamos todos los días. En época de selección entrenamos doble horario, en la mañana y luego en la tarde. ¡Guau! Eso es un montón. Te dice entrenar realmente que es súper intenso. ¿Y qué tan exigente es ser voleibolista profesional? Bueno, como desde el ámbito deportista es... Es bastante cansado, ¿no? Los entrenamientos, todo. Y eso que se combina con los estudios, entonces más cansado aún. Cuéntame eso. ¿Cómo haces para tener una vida de estudiante y una vida de deportista? Es súper complicado, pero no es imposible. Por ejemplo, cuando estoy en selección entrenando en la mañana, hago mis clases en la tarde, vuelvo a entrenar en la tarde y hago mis clases otra vez en la tarde. Y ahí donde hay tiempito hago mis tareas, ¿no? Increíble. Bueno, mucha disciplina. Creo que eso te da el boli también, ¿no? Sí, claro. Disciplina, encontrar los tiempos para entrenar y estudiar y hacer lo que te gusta, ¿no? Cuéntame, ¿qué se siente representar al Perú en este deporte? No, es una emoción increíble saber que hay un montón de personas que te apoyan. Es una sensación muy bonita. ¿Y cómo así llegaste a entrenar con la selección, a ser parte de la selección? Bueno, yo estoy desde muy chiquita, casi desde los 11 años. En la categoría sub-12 hay un nacional en donde se convocan a las chicas que tienen un potencial, que le den potencial, y desde esa categoría venimos entrenando hasta mayores. ¿Y tú qué posición juegas? ¿Cuál es tu posición favorita? Bueno, soy armadora. ¿Y eso en qué consiste, para las que no sabemos muy bien esto? Ya, armadora es la que le entrega la pelota a las atacantes. Siempre viene, por ejemplo, un pase, un recibo, y yo soy la que le arma a las atacantes para que ellas ataquen. O sea, estás como pegadita a la net siempre. Sí, siempre se dice que la armadora es como el cerebro porque ella decide a dónde va el balón. ¡Guau! Bueno, te felicito. Es una gran posición para ti en tu forma. ¿Qué significa para ti el volei? Bueno, el volei es mi pasión, es mi vida entera, porque en realidad todo se basa en el volei. Trato de acomodarlo todo al volei, los estudios, todo se tiene que acoplar al volei. De hecho, por el volei tengo beneficios en los estudios también, me dan un porcentaje de beca. Entonces, el volei me ha abierto muchísimas puertas. Buenísimo. ¿Y cuáles son tus sueños en ese deporte, María José? Bueno, mis sueños de chiquita siempre han sido llegar unas olimpiadas, y obviamente campeonar, ¿no? Sería lo ideal. Bueno, yo estoy seguro que lo vas a lograr con esta disciplina que tienes y el talentazo que eres, lo vas a lograr. Bueno, muchísimas gracias. Me ha encantado conocer más sobre este deporte, conocer un poco más sobre ti, y espero verte pronto. ¿Qué le dirías a las chicas y a los chicos que están viendo este programa y quieren empezar a jugar volei? Que es un deporte muy bonito, aprendes muchísimas cosas, aparte que es un trabajo en equipo básico para la vida. Haces muchos amigos y te abre muchísimas puertas, así que si les gusta, esfuércense y sigan la hacienda. Buenísimo. Muchas gracias, María José. Nos vemos pronto. Chao. ¡Qué buena información! Este programa siempre me sorprende por todo lo nuevo que voy descubriendo. Si no te quieres perder nada, entonces suscríbete y activa la campanita. No te decepcionaremos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!